Las comadritas de mi tarija Las comadres como ninguna churas copleras de amanecer Carnavaleras por su alegría, la vida es linda, muere el dester Tonada, caca, torta y albahaca, todas se abrazan, pan comadrear Entrelazada, la paisanada, metas copriadas, para qué más No hay quien las pare, por donde pasan, dejan sus huellas, es carnaval Somos las churas chapatas, hay fuga que íbamos Carnavaleando todas, bailando ahora, es cuando no sé qué hará Tocan el ergue por la bajada, el diablo en angas, frío su al azar Las comadritas de mi tarija son las más lindas por su querer Jueves de comadres como ninguna churas copleras de amanecer Carnavaleras por su alegría, la vida es linda, muere el dester Tonada, caca, torta y albahaca, todas se abrazan, pan comadrear Entrelazada, la paisanada, metas copriadas, para qué más No hay quien las pare, por donde pasan, dejan sus huellas, es carnaval Somos las churas chapatas, hay fuga que íbamos Carnavaleando todas, bailando ahora, es cuando no sé qué hará Tocan el ergue por la bajada, el diablo en angas, frío su al azar Vengan, comitas, vamos a bailar en este hermoso carnaval y que viva Tarija Somos las churas chapatas, hay fuga que íbamos Carnavaleando todas, bailando ahora, es cuando no sé qué hará